Hey, muy buenas a todos compañeros, que tal, como estáis? Bienvenidos de nuevo al canal de un nuevo vídeo de Jumaturi Daz en el que nos vamos a pasar Super Mario Bros 6 de Sweet Dudes La verdad es que es un nivel que me ha encantado muchísimo Es un nivel muy 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 bueno, la verdad Aquí tenéis la idea que es 8.558.673 Y bueno, que deciros chicos, os puedo decir muchísimas cosas sobre este nivel Es un nivel que lleva desde el mundo 4.3 hasta el 5.2 Pero bueno, vamos a verlo y así vosotros veréis lo que es Vale, el vídeo empieza así en plan... Esto es muy feliz, tal, aquí con las setas, hay unos pinchos sin problema Por aquí todo muy sencillo Siempre, yo siempre voy arriba, vale Yo siempre, si hay dos caminos, yo siempre tiro para el de arriba Vale, ahí, antes lo digo, antes la lío y no voy por el de arriba Pero bueno, no pasa nada Vale, aquí he visto ya como era antes porque lo he jugado en práctica Y ahora me tengo que dejar caer porque las primeras veces lo he hecho Mirad, ahí me tengo que dejar caer, vale Las primeras veces había subido yo para arriba Y no hay salida, ahí solo una muerte bonita Aquí si queréis parar el vídeo no sé lo que pone La verdad no me he parado yo al leerlo Si lo queréis parar, pues lo veis insustado Aquí una parte de unos túneles grises y blancos Que la verdad es que no sé qué pintan ahí porque son unos túneles injustes Que no son ni del color del juego Pero bueno, cada uno a su bola, vale Aquí estamos ya en lo que es la fase final Aquí me tenía que dejar caer sí o sí Porque si iba por arriba al final me moría porque ya lo intenté Y ahí siempre por arriba, vale Y esto es lo último, 5.000 puntitos que nos llevamos Y aquí lo tenemos chicos Level completed Y aquí lo tenemos Un intento, 5 estrellas, 118 saltos Y un minuto y 27 segundos La verdad es un nivel que ya os digo que me ha gustado bastante Así que nada más chicos Lo que vamos a hacer ahora mismo Vamos a salirnos, vale Aquí lo tenemos Y nada más chicos Espero que os haya gustado un montón de este nivel Y si ha sido así Dadle a like y suscribiros Y nos vemos en el episodio Hasta la próxima compañeros ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!